Hola hola amigos, pues como pudimos escuchar del propio Erasmo al parecer estamos muy cerca de conocer quien de los equipos se quedará con el dinero acumulado, después de conocer los resultados del domingo de eliminación, recordando que cuando sean 8 participantes, el equipo que quede con mayor cantidad de participantes pues se quedará con el dinero, pero algo curioso se estuvo platicando en redes sociales, y es que como pudimos ver los azules tuvieron una victoria contundente frente a unos famosos que simplemente ya los vemos decaídos, y algunos podrían decir que hasta en depresión, presionándose durante todo el circuito y cometiendo errores, por lo que los azules tuvieron la oportunidad de acumular más dinero, y es que justo aquí es cuando surgió la polémica, y es que por ser el último tablero del dinero y en forma de broma, pues Erasmo les dio la oportunidad de tener un strike más, o más bien les dio una estrella verde, e incluso más adelante los azules pidieron una segunda estrella verdad, pero el tablero ya no se las dio, por lo que inmediatamente gran parte de los seguidores comenzaron a mencionar que no era justo que, Erasmo les ayudara de esta forma, mencionando que a rojos no se les ha dado una oportunidad de esa forma, incluso retomando el tema de que Erasmo podría tener preferencia por los azules, ahora que por mi parte pues, yo puedo ver que es un show, por lo que quizá estuvo preparado, pero lo veo más en forma de broma y para que se diviertan los televidentes, lo que si para emparejar deberían de ayudar en algún momento a los rojos de igual forma, pero me encantará leer sus comentarios sobre esta situación, ¿se vio mal la producción ayudando a azules? Asimismo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.